hola muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar un dibujo más sobre tribales de una forma fácil y sencilla empezaremos dibujando esta forma estaría en el centro y haremos así y por aquí ahora dibujaríamos esta otra sin llegar a tocar haremos así y continuaría por aquí un poquito hacia abajo la siguiente forma haremos desde por aquí bajaríamos un poquito y subiríamos otra vez hacia ahí ahora haríamos así ahora en este otro lado igual sin llegar a tocar haríamos así por aquí y bajaríamos hasta más o menos esta parte subiremos por aquí bajamos un poquito y hacemos ahora aquí esta curva hasta por aquí en este otro trocito que hayamos empezado añadiríamos ese piquito ahí ahora alargamos un pelín más continuaríamos por este lado haremos rodeando toda esta parte y iremos así y iremos así rodeando hasta más o menos por aquí desde aquí volvemos por aquí y ahora desde aquí hasta aquí bajamos este trocito y bajamos este trocito y de momento cortamos este trocito y de momento cortamos por aquí y desde esta forma haremos ahora por aquí por aquí algo así hasta esta parte ahora añadimos este piquito hacia el centro y este otro que bajaría bastante hasta ahí bajaría bastante hasta ahí y hasta esta zona retomamos por aquí haremos igual sin llegar a tocar y iremos bajando por aquí hasta más o menos esta zona y ahora desde por aquí para poder hacer lo que estábamos haciendo antes terminaríamos esta zona de aquí añadiendo esto y ahora donde lo habíamos dejado haríamos así y justo por debajo este otro trozo retomamos por aquí arriba subiremos así un poquito y haremos por aquí así y así volvemos subimos otra vez y hasta por aquí ahora nos quedaría desde este trocito añadiríamos esta parte y desde aquí haríamos así y hacia arriba por aquí cerramos y ya tendríamos hecho este tribal solo con líneas ahora quedaría rellenar cada una de las partes y aplicarle alguna pequeña sombra por el interior lo que nos quedaría Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado, que os haya sido fácil también de realizarlo vosotros y nos veremos en mis próximos videos.